Yul Yawur, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16 congresos celebrado el noviembre de 2022. El Buro Político del Partido Comunista de Venezuela hoy celebró su reunión ordinaria, donde se evaluaron diversos puntos de la política nacional e internacional. En primer lugar, queremos señalar y fijar posición sobre el anuncio que hiciera el Consejo Nacional Electoral el día 5 de marzo de este año, fijándole fecha a las próximas elecciones presidenciales. Sobre dicho calendario electoral, queremos señalar su carácter restrictivo y limitativo, donde prácticamente anula las posibilidades de que organizaciones y grupos de electores tengan limitaciones que impiden presentar candidaturas autónomas, candidaturas independientes, más allá de lo acordado en ese pacto de élites, donde han fijado todo un cronograma que, por supuesto, solamente favorece a esas organizaciones. En ese calendario electoral se señala, por ejemplo, una limitación de dos días para la solicitud de denominación de grupos de electores, que comienza el día de hoy, 11 y 12, y seguidamente, de manera inmediata, entonces, para los días 13 y 14, se señala la posibilidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral en torno a esta solicitud. Pero de manera inmediata, entonces, se fija un día para el 16 de este mes, donde se tienen que validar todas estas firmas de solicitud de las organizaciones que presentan la solicitud para la denominación de grupos de electores. Entonces, bueno, organizaciones que han sido intervenidas judicialmente, que han sido intervenidas a través del Tribunal Supremo de Justicia, por mandato del Poder Ejecutivo, como lo hemos señalado y como lo hemos denunciado, y como lo hemos sido víctimas en el caso del Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones, difícilmente, entonces, se presenta la posibilidad de que grupos de electores conformados por distintas organizaciones y por distintos grupos de ciudadanos que tienen la posibilidad o que tienen propuestas para presentarlas en las próximas elecciones presidenciales, difícilmente, entonces, puedan cumplir con estos requisitos. Estos requisitos, entonces, hemos señalado, no ayudan a la participación de los venezolanos y venezolanas, no ayudan a la participación que permita el fortalecimiento de la democracia, porque todos aquellos que no estemos inscritos en esos partidos que hoy han pactado entre ellos circuncribir las elecciones solo en favor de esas organizaciones políticas nos impiden casi que de manera inmediata, de manera determinante, la posibilidad de participar y de presentarle a los venezolanos y venezolanas propuestas electorales de carácter autónomo, de carácter independiente, genuinamente democrático, genuinamente populares. Excluyen a los movimientos populares, excluyen a las organizaciones populares y están excluyendo a organizaciones verdaderamente de izquierdas, con propuestas electorales de carácter popular, de carácter antiimperialista, que permita el fortalecimiento de la democracia, que permita la reinstitucionalización del Estado venezolano. Entonces, bueno, nosotros queremos denunciar desde el Partido Comunista de Venezuela ese carácter restrictivo, ese carácter limitativo, ese carácter prohibitivo del calendario electoral. Y en ese sentido, ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral, el Partido Comunista de Venezuela convocó y realizó su octavo pleno del Comité Central, que se realizó el día 10 de marzo, el día de ayer, hubo la participación de todos los miembros del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, donde se valoró todos estos elementos del anuncio y la convocatoria a través del calendario electoral de las próximas elecciones presidenciales del año 2024, se evaluaron las distintas posibilidades de participación, se evaluaron las propuestas que se vienen trabajando y que se vienen desarrollando desde el Partido Comunista de Venezuela, junto a otros sectores populares, en nuestra política de reagrupamiento de las fuerzas populares, genuinamente democráticas, antiimperialistas y revolucionarias. Y en ese sentido, el Comité Central, el octavo pleno del Comité Central, resolvió convocar a la segunda fase de nuestra decimosexta conferencia nacional para discutir todo el tema electoral y para decidir presentar una propuesta electoral a las distintas fuerzas populares, patrióticas y de carácter antiimperialista. Recordemos que en el Partido Comunista de Venezuela, según lo establecen nuestros estatutos, las alianzas electorales de carácter nacional y las candidaturas presidenciales se resuelven, se deciden a través de una conferencia. Una conferencia donde participa todo el partido a nivel nacional, donde nos reunimos delegadas y delegados de todo el país, que por supuesto vienen a través de los organismos del partido y donde se discuten las propuestas y se deciden sobre la candidata o el candidato electoral. Así se ha realizado históricamente en el Partido Comunista de Venezuela. Eso está establecido en nuestros estatutos. Es la conferencia nacional la que decide quién es el candidato o quién es la candidata que presentará y que presenta el Partido Comunista de Venezuela al pueblo venezolano, a las distintas fuerzas. En este caso, se ha convocado a la segunda fase de esta 16 conferencia nacional que se celebró primeramente los días 13 y 14 de octubre del 2023. Recordemos que en esa primera fase de la conferencia nacional se resolvió dejar abierta la posibilidad de una convocatoria para una segunda fase de la conferencia una vez que se conozcan la fecha y el calendario electoral para discutir toda la política electoral y sobre las candidaturas a las elecciones presidenciales y una vez que se ha entonces convocado a elecciones, como ha sido realizado por el Consejo Nacional Electoral a través de la presentación del calendario electoral, el octavo pleno del Comité Central entonces ha convocado a esta nueva fase, la nueva segunda fase de la conferencia nacional. Nosotros, históricamente, ha sido la práctica del Partido Comunista de Venezuela cumplir con nuestros estatutos, convocar a la conferencia nacional cada vez que hay elecciones para que se decidan nuestras candidaturas. Así lo hicimos históricamente, lo hicimos en el año 2018, donde esa 14 conferencia nacional se celebró en dos momentos. Un primer momento donde evaluó y analizó el contexto internacional, la política que se estaba desarrollando en ese momento por parte de las propuestas del gobierno venezolano y las propuestas que estaba presentando, todo el contexto internacional de agresiones que se cernía contra el pueblo venezolano y, en ese sentido, decidió la conferencia nacional entonces convocar a un segundo momento para que se firmara, recordemos, un acuerdo unitario marco entre el Partido Comunista de Venezuela y el candidato en ese momento del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros. Ese acuerdo unitario que se firmó con 19 puntos programáticos donde se planteaba una serie de políticas en torno al contexto que se estaba desarrollando en ese momento en nuestro país, donde se planteaba la agudización de la lucha de clases frente a todo lo que significaba la crisis mundial del capitalismo, todo lo que significaba la necesidad de la industrialización del país, donde se presentara por parte del gobierno todo un plan para que se permitiera el desarrollo de un plan productivo, nacional, autónomo, independiente, soberano, con los trabajadores y trabajadoras a la cabeza, que fueran el referente y, por supuesto, los protagonistas de la conducción de un plan de ese tipo que permitiera el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país, era parte de esos planteamientos programáticos que se plasmó en ese acuerdo y que era propuesta del Partido Comunista de Venezuela. La necesidad de plantearse una reforma integral, impositiva, de acuerdo a la realidad de ese momento donde se pechara a los que más ganen, donde se fuera reduciendo de manera significativa lo que es el IVA, que tiene un carácter reaccionario, que pecha a todos por igual y que afecta indudablemente en gran fuerza a los trabajadores y a las trabajadoras, eran parte de las propuestas que se presentaban en ese acuerdo unitario marco. La necesidad de conformar fuerzas con las organizaciones populares, genuinamente democráticas, antiimperialistas, para luchar en contra del imperialismo y sus aliados europeos, entiéndase, todo lo que significa la penetración económica en desarrollo en nuestros países, era parte de ese acuerdo programático. Y todo el tema, por supuesto, que ha sido columna vertebral en la política del Partido Comunista de Venezuela, el tema del salario, la lucha por un salario digno, que por supuesto vaya eliminando todo lo que ha sido la política de bonificación. Y todo esto que se plasmó en el acuerdo unitario marco, fue parte de propuestas programáticas que el Partido Comunista de Venezuela le presentó al presidente Nicolás Maduro, que el presidente Nicolás Maduro señaló públicamente aceptar el acuerdo y trabajar para ir evaluando y revisando dicho acuerdo, cosa que no ocurrió lamentablemente desde el mismo día de la firma del acuerdo, el 26 de febrero del año 2018. No fue posible establecer comisiones que pudieran revisar el acuerdo, que pudieran darle seguimiento, que pudieran evaluar la posibilidad de su implementación. Y hoy entendemos, desde el Partido Comunista de Venezuela, a qué se corresponde esa actitud, a qué se corresponde la falta de voluntad para la revisión, para la discusión, para la implementación de un acuerdo de este tipo. Sencillamente, tenemos que señalar de manera muy responsable hoy, seis años después de la firma de ese acuerdo, que todo ello se corresponde a la falta de voluntad política, porque todo indica, según los hechos y los acontecimientos, que había una decisión de un viraje que, por supuesto, comprometiera el accionar del gobierno y de las políticas del gobierno, lo comprometiera con el gran capital, con los intereses del gran capital, y no con los trabajadores y trabajadoras, y no con el pueblo venezolano. Porque hoy, cuando los trabajadores y trabajadoras seguimos luchando por la desbonificación del salario, cuando seguimos luchando por salario digno, cuando luchamos por la reivindicación de nuestros derechos políticos, sociales, cuando luchamos por el derecho a organización sindical autónoma, cuando luchamos de manera constante por recuperar derechos políticos, por recuperar derechos económicos, frente a toda la agresividad que se deviene de la política gubernamental en contra de los trabajadores y trabajadoras, entendemos que lo que había era la falta de una voluntad política que seguramente lo iba a llevar a comprometerse con políticas en favor de nuestro pueblo, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, ese es el método que establece la organización interna del Partido Comunista de Venezuela para escoger a la candidata o candidato. El método del debate, el método de discutir y de la participación de todo el partido y de todos los organismos del partido a través de los delegados a la Conferencia Nacional, que son escogidos por los organismos regionales, que son escogidos por nuestras células para que haya una participación amplia, para que se dé un debate. El candidato o candidata del Partido Comunista de Venezuela no lo resuelve el secretario general, no es Óscar Figuera quien decide quién es el candidato o candidata, no es el buro político, no es el comité central, es el partido con todos sus organismos, no es el candidato. Por ahí ya salieron mercenarios y mercenarias a favor de las políticas del gobierno, salieron muy eufóricamente a decir que, bueno, que ellos tenían candidatos. Bueno, para eso ellos fueron allí montados por el Tribunal Supremo de Justicia, sin ser militantes de nuestro glorioso partido. Ellos fueron montados allí para que cumplieran ese papel, ese papel de serviles a esa política y, por supuesto, para despojar a la izquierda venezolana de una verdadera propuesta electoral de carácter popular, democrática, antiimperialista y revolucionario. Pese a todo este cuadro, que no es nada fácil, y entendemos que es un cuadro de lucha, de organización y de reagrupación de las fuerzas populares revolucionarias antiimperialistas. El Partido Comunista de Venezuela realizará la segunda fase de esta conferencia nacional, de esta 16 conferencia nacional, el próximo 17 de marzo. Allí las y los comunistas venezolanos escogeremos la propuesta de la candidatura presidencial para el año 2024, que será presentada a las distintas fuerzas populares, patrióticas y antiimperialistas. También queremos informar y señalar que el próximo sábado 16 de marzo se realizará el encuentro sindical clasista, donde participarán organizaciones sindicales, pero también dirigentes del movimiento obrero y sindical, que defienden los intereses de los trabajadores y trabajadoras frente al gran capital, frente al Estado, frente a todas las fuerzas que hoy pretenden subordinar a los trabajadores y trabajadoras a sus intereses. Todo ello en el esfuerzo que se viene haciendo, en el trabajo que se viene desarrollando por parte del movimiento obrero clasista, en la más amplia unidad de acción obrero sindical laboral para defender a los derechos sociales, a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. En eso se enmarca hoy el trabajo sindical del Partido Comunista de Venezuela y de las corrientes clasistas que hacemos vida allí, en ese espacio. Y, por supuesto, entonces, queremos saludar la más reciente reunión del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha. Son espacios de articulación, son espacios de organización que se han venido construyendo, entendiendo hoy cuál es el objetivo de seguir avanzando en esa amplia unidad de acción que permita seguir avanzando en la lucha por salarios dignos, que se siga avanzando en la lucha por desbonificar en contra de los bonos salariales, que se siga avanzando en todo lo que ha significado la criminalización, la judicialización de los trabajadores y trabajadoras, donde hay un número importante de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran presos, que se han violado sus derechos humanos, que se han violado sus derechos políticos por el único delito que han cometido es el de luchar por sus derechos, el de solicitar que tengan salario digno para vivir dignamente junto a su familia, que el único delito que han cometido es que se respeten sus derechos en los contratos colectivos, establecidos en los contratos colectivos. Y todo esto ha sido prácticamente desaparecido por los patronos públicos y patronos privados. Hoy podemos decir, lamentablemente, para los trabajadores y trabajadoras venezolanos que se encuentran en un estado de indefensión, un estado de indefensión frente a la institucionalidad del Estado venezolano. Y la tarea que nos queda a los trabajadores y trabajadoras es seguir luchando, seguir reagrupándonos, seguir articulándonos en esos espacios clasistas, en esos espacios autónomos, en esos espacios que hoy levantan las banderas en contra de la dominación, en contra de las patronales públicas y privadas. También queremos señalar que el día 8 de marzo tuvimos una jornada exitosa con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la Mujer Trabajadora, que, por supuesto, representa todo lo que han sido las luchas obtenidas por los sindicatos, por la lucha de las mujeres en los sindicatos, todos los logros obtenidos históricamente de las luchas de esas mujeres. Y, por supuesto, cómo ha sido de manera consecuente las organizaciones de mujeres del Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones amigas, otras organizaciones aliadas a nuestro movimiento de mujeres, participamos en una movilización, en una concentración que se llevó a cabo el 8 de marzo para reivindicar esos derechos y para, por supuesto, reafirmar la necesidad de seguir trabajando para recuperar derechos que se han venido perdiendo de manera paulatina. Estas acciones del movimiento de mujeres se vio enlodado una vez más por el accionar de organismos de seguridad del Estado venezolano que intentaron amedrentar, que intentaron reprimir a algunas dirigentes, algunos dirigentes que se encontraban en la concentración. Y nosotros queremos denunciar y queremos repudiar esos hechos en contra de las mujeres, pero también en contra del pueblo trabajador venezolano que ha sido víctima de estos amedrentamientos, de estas agresiones. Allí lo que al final se concluye es mayor convicción para la lucha. Allí lo que se concluye es mayor convicción para seguir organizándose, para seguir denunciando el carácter represivo del Estado burgués, para seguir denunciando el carácter, ese carácter burgués donde se utilizan a los organismos de seguridad como organismos de choque y de represión. Desde el Partido Comunista de Venezuela queremos expresar nuestra solidaridad con nuestras camaradas, con nuestros camaradas, con, en este caso, con el movimiento de mujeres y, por supuesto, con todos ellos, con todos estos activistas, con las y los activistas que día a día están allí dando la cara en defensa y en lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Igualmente, queremos señalar desde el Partido Comunista de Venezuela e informarle al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras, al movimiento popular, que desde el Partido Comunista de Venezuela hemos venido trabajando con distintas fuerzas populares, patrióticas, antiimperialistas, genuinamente democráticas. Hemos venido trabajando de manera colectiva un espacio, la construcción de un espacio que permita la articulación entre distintas fuerzas. Se dio de manera colectiva darle el nombre de Encuentro Popular Alternativo, EPA. Ese es el espacio y el nombre que llevará y están presentes el Movimiento Popular Alternativo, el PPT-APR, Marea Socialista y el Partido Socialismo y Libertad, además del Partido Comunista de Venezuela. Este espacio se constituyó formalmente la semana pasada, ya se venía trabajando con diversas reuniones, diversas propuestas. Ahí hay avances importantes en lo que es la propuesta política, la propuesta orgánica y principalmente las propuestas programáticas para la elaboración de un programa mínimo que permita indudablemente la articulación entre estas organizaciones y entre futuras organizaciones que serán parte de este espacio donde se trabaja para la presentación de propuestas de carácter popular, de carácter democrático, de carácter electoral, de carácter, por supuesto, reivindicativo en materia de derechos laborales, de derechos políticos, de derechos sociales. Es un esfuerzo de reagrupamiento de fuerza que se trabaja colectivamente entre nuestras organizaciones. También queremos señalar en el día de hoy una vez más lo hemos hecho históricamente a lo largo de la historia del Partido Comunista de Venezuela, especialmente a lo largo de las últimas seis, siete décadas lo ha hecho el partido. En estos meses lo hemos hecho casi que semanalmente la denuncia, el rechazo y el repudio al genocidio del Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Esto parece reiterativo, pero lamentablemente este capítulo se repite todas las semanas. Todas las semanas hay centenares de mujeres, de niños y de hombres asesinados por el Estado sionista de Israel. Utiliza los distintos métodos para asesinar a ese pueblo hermano, no solamente a través de asentamientos y de colonos que lo ha hecho a lo largo de estos 70 años. La semana pasada denunciamos como a través de ráfagas que se han sido que fueron lanzadas desde vuelos aéreos del ejército israelí asesinaron a centenares de mujeres, niños y hombres que estaban haciendo allí cola para obtener ayuda humanitaria, para obtener alimentos. Esta semana a través de lanzamiento de cajas de alimentos que cayeron encima de hombres y mujeres que estaban allí a la espera de manera desesperada después de largos meses de sufrimiento, de agonía, sin alimentos, sin agua potable, sin medicina, esperaban allí la ayuda humanitaria. Bueno, murieron decenas de personas que les cayeron encima esas cajas que tienen un gran peso allí que fueron lanzadas desde los aviones y cayeron encima de niños y de mujeres principalmente y de hombres que murieron producto del impacto. Pero todo esto es consecuencia del Estado sionista de Israel. Ha sido una política y pareciera que hoy entonces la decisión es avanzar en el exterminio total, es un exterminio total de Palestina y del pueblo palestino. cuando se creó al Estado sionista de Israel con la participación de Palestina en 1947 allí se decidió un territorio para los palestinos del 55% y por supuesto para Israel de un 45% del territorio. Hoy antes del 7 de octubre del 2023 cuando comenzó esta nueva escalada de exterminio contra Palestina los territorios ocupados contemplaban un 22% de ese 55% se llevó a 22% Israel controla y domina el 78% repito esto fue antes del 7 de octubre del 2023 hoy todo indica después de 30.000 asesinados después de 30.000 asesinados un 60% de ellos mujeres y niños se habla de más de 130 periodistas palestinos asesinados para que no puedan informarle al mundo de las atrocidades de lo que está ocurriendo hoy pareciera que eso es mayor hoy se levantan voces vimos como recientemente importantes directores de cine en un afamado premio internacional se pronunciaron en contra de estas masacres de estos genocidios colocándoles el nombre que ellos consideraron pero al final es un genocidio se han pronunciado algunos actores políticos internacionales pero lo objetivo y lo real es que ha sido insuficiente es importante pero es insuficiente ante las hipócritas políticas de los gobiernos europeos y el gobierno de los Estados Unidos frente a este genocidio salen a decir que hay que buscar una solución pacífica para detener la guerra eso no es una guerra eso es una masacre es un genocidio y ellos tienen la fuerza política económica diplomática y militar a través de los organismos internacionales que hoy han evidenciado su inexiciencia y su inoperancia frente a esta nueva crisis humanitaria de genocidio contra un pueblo frente a esas políticas hipócritas han han permitido este genocidio nosotros queremos expresar una vez más nuestra solidaridad con Palestina por una Palestina libre queremos expresar nuestra solidaridad con ese pueblo hermano que sigue luchando y que sigue resistiendo que es un ejemplo de lucha para los pueblos del mundo y para el Partido Comunista de Venezuela la causa palestina es una bandera nuestra una bandera de lucha que elevamos cada día de nuestra vida política de nuestra vida orgánica y de nuestra vida personal y el Partido Comunista de Venezuela ha resuelto en su reunión ordinaria elevar las acciones de solidaridad con el pueblo palestino nosotros hemos venido desarrollando acciones de solidaridad con distintos grupos y distintas organizaciones aliadas en las que venimos haciendo un importante trabajo de distintos ámbitos en materia de defensa de los derechos y ese es el espacio del encuentro en defensa de los derechos de nuestro pueblo defensa del derecho del pueblo se han hecho diversas actividades pero bueno desde el Partido Comunista de Venezuela se resolvió la necesidad de incrementar estas acciones que incluyan diversas actividades a nivel nacional y eso se irá informado en su momento de las actividades que se irán desarrollando en solidaridad con el pueblo palestino